los dos este es el servidor y el otro es el cliente ambos son muy parecidos y muy parecidos este tiene este ciclo y este ciclo se ejecuta el servidor mientras aquí le voy a poner mientras el cliente envíe mensajes cualquier cosa este entrada red line diferente de nules mientras el cliente está enviando mensajes ahí va a estar si este ciclo cuál hace eso mientras que el cliente este también tiene su ciclo infinito igual idéntico mientras que el servidor envíe mensajes este mientras que entrada red line es que el cliente va a estar comunicándose con el servidor mientras recibe mensajes también del servidor entonces esta es como la comunicación básica lo vemos aquí en él en el código no vean me voy aquí al servidor quito estos tantito ahorita no los vamos no les vamos a hacer nada este es el servidor de chat y el cliente de chat ok eso es lo primero entonces siempre empezamos por el servidor siempre porque empezamos por el servidor porque el servidor se debe de prender primero el servidor es el que va por su nombre como su nombre lo indica es el que va a atender peticiones de tiempo es de sus clientes ok entonces un servidor manejado con sockets requiere de tener un puerto este puerto es como es el numerito que nos ayuda a identificarlo a reconocerlo en que el número lógico me va a estar escuchando peticiones ok yo siempre voy a empezar por un servidor voy a programar primero el servidor y voy a prender primero el servidor o ejecutarlo porque es el servidor el que el que va a recibir peticiones entonces esta es la parte en la que tenemos un programa stand alone que este programa stand alone este me permite ser independiente y poderme comunicar con cualquier otro programa por eso es stand alone luego creo al servidor esto significa que yo voy a crear un tipo de recurso en memoria en esta máquina que va a estar ahí prendido en ese puerto lógico y que con este acced cada vez que alguien establezca una conexión vía socket así tal cual vía socket con este servidor con este puerto yo lo voy a aceptar el servidor punto acced significa quien me pida cualquier comunicación la voy a aceptar y ojo que aquí hay una cuestión bien interesante de los lenguajes de programación ustedes podrían si quieren y si tienen este la oportunidad más adelante podrían hacer un socket en otro lenguaje porque los sockets digo ya va es como uno de tantos lenguajes con los cuales hacemos esta clase de programas pero en c hay más o sea en c también se puede hacer un socket entonces ustedes podrían hacer un cliente en un lenguaje como c que se conecte por socket con este servidor si pues eso es posible así como el cliente servidor de cualquier otro navegador y servidor de web el navegador puede estar desarrollado en cualquier lenguaje lo importante es que esto se maneja a nivel de sockets sockets los sockets son este recurso de programación muy importante a partir del cual yo puedo hacer comunicaciones básicas entre programas ok entonces este acepta al primero que llegue lo va a aceptar porque pues porque eso hace esta instrucción ni más ni menos de aquí bueno todo esto que está aquí de la dirección lo único que hago yo es identificar los datos de quién se está conectando y obtener el inet address inet address es la dirección del cliente la dirección es conocer su ip que es desde dónde se está conectando y luego con el canonical hostname pues es que a lo mejor este cliente se encuentra en algún servidor que tiene un dominio que tiene etcétera o sea que tiene una serie de características este de servidor público no entonces simplemente la dirección es para saber quién es aquí donde dice aceptando conexión con esta parte de la dirección es esta información que yo leo del cliente si cuando yo uso vean podemos ponerlo así le pongo cliente punto el get inet address este vean no este dice es devuelve la dirección con la cual se conectó el socket ok esto es el la dirección de la ip la ip es el numerito que ustedes tienen en su en su máquina aunque ustedes se conecten a internet con un proveedor el el proveedor de internet de este no se puede ser este telmex o puede ser y si yo puede ser quien con quien ustedes trabajen no básicamente ustedes tienen una ip no importa este si no es una ip fija y que no sea siempre la misma o sea siempre van a tener una ip porque todo recurso que está conectado a internet debe de tener una ip de esa forma se les identifica a todas las computadoras de hecho sus teléfonos por ejemplo también tienen una dirección porque se les identifica de forma única entonces bueno este inet address es para eso sirve para obtener la ip sí y luego con el get canonical este get canonical hostname este ya es lo que se llama el nombre de dominio cualificado el nombre de dominio cualificado es si ustedes tienen ustedes este han de tener pues de repente acceso a algún tipo de servidor no sé servidores este en google servidor en yahoo servidor el de la guam no por ejemplo esa extensión que tienen de punto guam punto mx o de punto gov o de punto com o de todos esos son nombres de dominio así se llaman entonces cuando ustedes dicen obtener el canonical hostname es como obtener ese nombre de dominio si es que ustedes están conectando con un cliente que tiene una ip que tiene un dominio ok todos estos son temas de redes básicamente es este el manejo de tcp ip la identificación de la ip y asociada con el dominio que pudieran tener entonces toda esta instrucción es eso para saber quién es ese cliente que se les está conectando para eso es ok entonces ese luego vamos de nuevo con la lectura bufereada esta lectura bufereada es un tipo de lector orientado a carácter si la lectura bufereada es muy buena para cuando ustedes van a estar intercambiando texto el caso de un chat un servidor de chat básicamente es intercambio de texto por eso es que es bueno que usen un bufereada reader asociado a un input stream reader este input stream reader es el flujo el flujo de entrada que ustedes le van a pegar al socket cliente por eso se hace esto porque yo ya tengo aquí reconocido al cliente con el que voy a hablar ese cliente con el que voy a hablar tiene una ip puede que tenga dominio puede que no pero entonces con ese cliente no es suficiente este es solamente el socket yo necesito establecer un flujo de datos con él pero tienen que ser dos de hecho en sockets y flujos esa es la combinación de temas que estamos viendo en socket y flujos tenemos que desarrollar un flujo de datos de entrada y un flujo de datos de salida no hay como que el de ida y vuelta no tienen que hacer uno y uno uno y uno uno de entrada y otro de salida ok entonces es el cliente más su flujo de entrada más su flujo de salida por eso es que tenemos como estas dos construcciones además del socket cliente un flujo para leer sus datos y otro flujo para mandárselos en este caso el buffered river se utiliza porque yo solamente voy a mandar texto y el print writer pero este voy a leer texto buffered reader es para leer y el print writer es porque yo quiero enviarle este también es orientado a carácter yo le voy a enviar cadenas no caracteres por eso utilizo un buffered reader y un print writer pude haber usado un data input stream si un data output stream también pero bueno tendría que hacer ciertas conversiones eso es lo único entonces después de eso esto son estos manejo de sockets y manejo de flujos ok hasta aquí vamos con esa parte todo lo que sigue bueno aquí estás el teclado no todo lo que sigue si tiene que ver con el propósito de este servidor y del cliente ni se diga el propósito del servidor es un chat entonces un chat es un flujo de comunicación constante además basado en intercambio de textos en red entre dos programas sí y bueno no solamente eso sino que además mi servidor y mi cliente pues tienen que poder recibir mensajes desde el teclado porque de un lado hay una persona y del otro lado hay otra persona que va a escribir información desde el teclado este buffered reader teclado que tengo aquí es otro flujo si este es un flujo distinto pero es un flujo también orientado a carácter con el propósito de que este servidor tenga del lado de esta máquina donde está el servidor corriendo esto es aquí local en este lado del servidor es el teclado del servidor si quieren llamar así este teclado del servidor es para que yo le pueda escribir mensajitos y que esos mensajes pues los reciba el cliente si entonces aquí es donde ya entra un flujo adicional y es un flujo este es una como conexión separada es igual que lo que vimos en el servidor de web en el servidor de web nosotros igual que en el servidor tenemos a una comunicación con un cliente y con un disco aquí en el chat este es mi servidor de chat no voy a ponerlo servidor de chat este debe manejar un socket para hablar con el cliente para hablar con el cliente el servidor de chat este es un servidor de socket es un server socket este es el server socket que está en un puerto ahí se va a quedar pero el cliente es un socket nada más este es para poder hablar con un cliente y tiene que tener dos canales de comunicación uno es para leer y el otro es para escribir en el lado del cliente de chat es casi lo mismo pero el cliente de chat no tiene un server socket él no tiene ese propósito él solamente quiere conectarse con el servidor y por eso el cliente también va a tener un socket normal para platicar con el servidor entonces el servidor tiene un flujo un print writer este es el print writer que se llama salida del lado del servidor es salida del lado del cliente se llama entrada ok y del lado contrario acá bueno del lado del servidor se llama entrada y del lado del cliente se llama salida estas comunicaciones bueno pues si son son complicadas son este es el protocolo de comunicación aquí del lado del servidor este se llama salida salida es un print writer porque voy a mandar texto y del lado del cliente este se llama entrada y en entrada este es un buffer reader porque voy a leer texto o sea un print writer tiene muy buena correspondencia con un buffer reader este es un flujo de salida un stream de salida de caracteres ok entonces los dos tienen eso idéntico entrada salida entrada salida en el lado opuesto no si lo quieren ver así bien entonces la parte que en donde se empieza a complicar un poco pues es que resulta verdad que tanto el servidor como el cliente pues para que esto sea un chat de verdad pues se tienen que comunicar con system in con su teclado si y con y además del teclado pues está la consola vamos a poner la consola donde se ven los letreros y el teclado desde donde vamos a escribir mensajes entonces estos dos elementos son importantes uno de ellos es el system in y nosotros le llamamos teclado y la salida pues es el system out que usamos muchas veces ¿no? uno es system in y otro es system out entonces esta parte sucede exactamente aquí el teclado es system in y en los dos está igual ¿si? en el cliente y en el servidor los dos tienen este que se llama teclado teclado es un input stream reader que viene pues eso del teclado o sea todo lo que la persona que está ahí que va a estar escribiendo lo va a estar mandando por este buffer reader que se llama teclado porque los dos necesitan poder escribir para chatear hay que poder escribir o sea para intercambiar mensajes con alguien que está en el otro lado de la conexión yo tengo que poder escribir por eso tengo un flujo bufereado nuevamente bufereado porque voy a escribir texto del teclado hacia el programa ¿no? entonces mi programa requiere ese flujo y la parte de la salida aquí es muy sencilla en ambos casos ¿por qué la salida es sencilla? porque esta es una salida tradicional no esta esta si quieren le podemos llamar salida hacia el cliente pero la salida en mi consola siempre la hemos hecho con system out esto que dice aquí system out es mensajes aquí del lado del servidor son los mensajes que yo veo en la consola y la salida hacia la consola del lado del cliente es igualita system out es esto entonces la parte complicada de este chat pues es entender a ver qué va, qué regresa, qué va, qué regresa entonces aquí vean la forma como sucede la comunicación voy a ejecutar primero el servidor y luego hacemos esa modificación es complicada porque hay que entender en qué parte ¿no? aquí simplemente la única cosa que hay que hacer es que le vamos a agregar una condición esa condición es mientras que el mensaje que yo haya recibido no sea un adiós pues yo voy a seguir platicando con el cliente ¿sí? pero mientras esto está así como está ahorita pues lo que sea que me manden yo lo voy a seguir ejecutando entonces voy a ejecutarlo primero sin la modificación y ya luego lo hacemos con la modificación aquí ejecuto el servidor el servidor bueno recuerden cuando ustedes no vean hagan que se vea su consola aquí el servidor no hace nada todavía nadie se conecta con él él no dice ninguna información eso también lo podríamos modificar para que pues tengamos más claridad de qué es lo que está pasando y luego voy a ejecutar el cliente ¿sí? el cliente en cuanto yo lo prendo en cuanto yo ejecuto el cliente hace esta instrucción esta instrucción de new socket lo que hace el cliente exactamente aquí es pedir solicitar aquí en esta instrucción solicitar comunicación o conexión con el servidor esta instrucción exactamente eso hace el socket new socket a ese host y a ese puerto ¿quién es el host? pues este host es localhost y el puerto es exactamente el del servidor entonces en cuanto yo hago esa instrucción el servidor que ya existe ahorita esta primera instrucción del servidor la que está arribita esta de server socket ya se está ejecutando porque esa ya cuando yo lo prendí cuando yo ejecuté este servidor esta ya sucedió yo tengo un servidor esperando a que alguien le pida algo cuando alguien le pide algo en la segunda instrucción inmediatamente en cuanto prendo el cliente chat este servidor va a decirle así pásale nada más con que el cliente chat se sepa su puerto y su localhost este le va a decir sí, acepto ¿ok? entonces en cuanto el cliente le dice me quiero conectar contigo el servidor entonces va a proceder con todo lo demás ¿qué es todo lo demás? a ver de dónde vienes voy a hacer un canal de entrada y uno de salida contigo y otro con el teclado ¿ok? y enseguida va a salir un letrerito que dice aceptando conexión con quién con el cliente que acabo de reconocer ¿sí? y empieza la comunicación este salida print line este, este de aquí salida le va a aparecer al cliente ¿sí? este salida print line que está aquí no me aparece a mí en mi consola tiene que aparecerle al cliente es como su mensaje de bienvenida y le aparece al cliente porque este va a ser el primer mensaje del servidor que él va a recibir que es diferente de null ¿ok? entonces voy a ejecutar ahora el cliente y en el cliente pues va a aparecerle ese letrero aquí ya creo que ya cambié todo a ver si funciona ahí está estoy en el lado del cliente ¡ojo! aquí este que está en ejecución en esta parte que dice cliente chat me ayuda a identificar la consola de quién estoy viendo ¿sí? si yo me cambio a la otra a la del servidor aquí no veo que esta es la consola del servidor pero aquí estoy en la consola del servidor eso lo veo aquí y quizás para que eso sea más fácil más este posible creo que esa sería una muy buena idea le voy a poner ahí un letrero a cada uno que diga estás en la consola del servidor y estás en la consola del cliente entonces aquí en la primera antes de que esto pase le vamos a poner aquí un letrerito system out es esta consola ¿sí? la consola de quién del servidor print line voy a poner aquí un letrero que nos ayude a entender en qué lado andamos ¿no? esta es la consola del servidor y con eso este es un mensaje que ahí va a estar este va a estar en la consola ¿ok? entonces lo voy a poner aquí arriba antes de que mande este mensaje de arriba este se lo está mandando al cliente ¿ok? system out es mi consola aquí y salida acuérdense siempre es el cliente el cliente en su consola si va a recibir algo entonces aquí antes antes de solicitar información y demás bueno en cuanto esto sucede vamos a poner aquí un system out para que quede aquí arriba y un identificador esta es la consola del cliente para que no estemos perdidos de que lado andamos consola del cliente ¿ok? entonces ya los guardo los dos y ejecuto de nuevo el servidor de chat aquí al ejecutar el servidor de chat pues bueno vamos a estar esperando todavía no me sale el letrero porque apenas no tiene ninguna conexión pero vean ejecuto el cliente y aquí está esto estoy en la consola del servidor y la otra consola en la que con la que andamos aquí es la consola del cliente y vean esto que dice aceptando conexión esta se la mandó el servidor aquí dice servidor la idea de este letrerito o prompt es de que el cliente sepa quien le está escribiendo que cosa ¿no? entonces estamos en el lado del servidor esto fue lo que apareció y en la consola del servidor este yo le puedo mandar información al cliente en la consola del servidor o en la del cliente mandar la información al servidor o sea estos son como dos puntos son dos entes ¿no? separados entonces el servidor no ha recibido mensajes del cliente todavía solamente tiene este el cliente es el único que tiene algún mensaje que recibió del lado del servidor entonces de cualquier lado yo puedo mandar un mensaje porque este es un ciclo que va a suceder mientras no sea nul entonces aquí el cliente le podemos decir este cualquier cosa yo soy el cliente esto que estoy usando y que aparece en verde es teclado ¿sí? entonces en teclado lo que se lee en teclado ese se manda aquí cuando estaba yo del lado del cliente vean del lado del cliente lo que yo leí del teclado aquí está mi declaración del teclado ¿no? pero esto que dice mensaje consola es lo que yo escribí en verde y lo que escribí en verde se lo mandé en salida al servidor por eso es que ahora el servidor acaba de recibir un mensaje del cliente que vino de entrada para para el cliente es salida para el servidor es entrada y sale esto vean el cliente aquí ya me puso yo soy el cliente esto me lo mandó él era lo que yo puse en verde entonces ahora yo voy a escribir aquí algo este yo soy el servidor y vean esto que está en verde es el teclado del lado del servidor esto le tiene que aparecer al cliente ahora estamos en la consola del cliente y en esta consola del cliente bueno pues ya están ahí diciendo cosas este cliente va a mandar un mensaje que puede decir necesito un servicio no sé alguna cuestión este es un chat entonces el cliente escribe algo le aparece al servidor el servidor escribe algo que es servicio y le aparece al cliente y ahí están son dos programas independientes cada uno este tiene pues su canal de comunicación entrada salida y su teclado y su consola ¿sí? para poder escribir este palabras frases lo que sea entonces aquí es cómo salir del chat esa es la tarea esta era cómo se le hace para que se termine la comunicación entonces la idea es de que ustedes desde que el cliente dice adiós el servidor pueda finalizar la comunicación cerrar la conexión con el cliente y poder cerrar o mandar algún mensaje de adiós aquí nunca va a suceder porque este ciclo está en un infinito de mensajes ¿no? entonces pues la única forma aquí que tenemos de tenerlos es con el botoncito rojo ¿ok? ya están los dos terminados en cuanto uno finalizó vean este es el servidor cuando el el cliente le cierra la conexión al servidor ya este se acaba entonces la idea básica aquí es que si el mensaje del cliente es un adiós aquí ustedes pueden hacer una doble condición agregando mientras que el mensaje del cliente sea diferente de null o el mensaje del cliente no sea adiós o sea mientras no sea un adiós que haga qué cosa pero pueden hacerlo de forma más sencilla simplemente poner aquí una condición si el mensaje del cliente punto acuérdense del igual ignore case aquí si conviene porque el mensaje del cliente es un string entonces yo voy a usar el equals ignore case que me ayuda siempre a hacer comparación de dos cadenas si mensaje del cliente es igual con adiós sea que lo ponga en mayúsculas en minúsculas como lo ponga aquí ya me está dando la indicación de que va a finalizar entonces si va a finalizar qué hago o sea si ya su mensaje es adiós entonces yo debo de cerrar la comunicación y para cerrar la comunicación aquí yo tendría que hacer un puedo hacer un break literal y luego cerrar la conexión tal cual simplemente mandarle un mensaje y después cerrar la conexión o este hacer un exit abrupto o sea tengo opciones para romper esta ejecución o aquí agregar la condición este while se va a ejecutar mientras que sea diferente de null el mensaje de entrada y también puede ejecutarse mientras que no me diga adiós negando esta parte ok entonces tengo muchas opciones para hacer la este el manejo de esto voy a hacer solamente un break sin decirle nada pobrecito o sea nomás voy a romper con él aquí voy a hacer un break y después del break cierro yo cierro al cliente yo servidor yo soy el servidor yo lo acepté este cliente yo lo acepté y entonces aquí lo cierro como se cierra un socket con el cliente yo le pongo cliente punto close y ahí se acabó la comunicación de parte del servidor el cliente pues ahí se va a quedar bailando ni siquiera va a saber nada más que lo único es que yo estoy esperando que sea el cliente el que me diga adiós si si yo de forma unilateral siendo el servidor digo yo ya quiero finalizar entonces yo tendría que avisarle pero bueno vamos a hacerlo así de la forma más abrupta cuando el mensaje del cliente sea un adiós entonces rompo la ejecución de este ciclo yo ya no le voy a mandar nada ni siquiera estoy mandándome un mensaje a mí aquí debería yo de ponerle el mensaje este break rompe completamente con la ejecución entonces va a ser que se acabe podemos mandar algún otro mensajito hacer cosas pero vamos a probarlo es como una forma y la forma correcta hay muchas yo creo ya este dado el tema no con que ustedes logren finalizar el la ejecución de la comunicación es suficiente a cualquier cliente cuando ustedes le cierran el socket el cliente también se acaba ok entonces vean voy a ejecutar el servidor y luego voy a ejecutar el cliente aquí a ver nada más para verificar que el servidor ya está prendido ahí está el servidor y aquí voy a ejecutar el cliente y voy a estar en este tema de platicar esta es la consola del servidor y luego está la consola del cliente ¿no? entonces aquí bueno el el servidor o el cliente pueden mandar mensajes aquí le ponemos hola cualquier cosa este es el servidor este que te puedo servir este una consulta este cual no sé aquí pueden estar intercambiando o nada o cualquier mensaje y este si yo le pongo salir este lo repite si el servidor dice otra forma no sé ¿no? cualquier cosa la idea es de que cuando yo digo adiós como sea que lo haya puesto se acabe vean el cliente se quedó en la nada ahora sí que el cliente ni le avisaron que ya se había acabado pero el cliente mandó la instrucción de adiós y el servidor ya también finalizó ni siquiera lo repite ¿ok? esta es una forma posible muy sencilla de finalizar otra posible es que pues además del break ustedes pongan un este algún mensaje ¿no? que se imprima el mensaje de cliente que se imprima que dijo adiós y entonces al menos este del lado del servidor se sabe eso la otra es mandarle al cliente este adiós también ahorita vemos como le mandamos al cliente un adiós y cerramos el break hace que todo el ciclo se interrumpa y se vaya hasta acá ok entonces ya la primera opción era buena esta pues al menos va a mandar una información antes de salir y luego ejecutamos el cliente y bueno aquí está a ver verificamos el servidor y el cliente ok entonces el cliente mandó esta perdón el servidor mandó este mensaje al cliente aquí pues escribimos cualquier cosa el otro ya sabe este el servidor hola 2 lo que sea ¿no? entonces solamente se va a terminar cuando el servidor perdón cuando el cliente dice adiós ok adiós ahí ya finalizó y vean todavía entonces entonces el servidor alcanza a poner un adiós y se acaba la comunicación ¿sí? básicamente era poder poner una forma de que el cliente identifica de que el servidor perdón identificara a partir a partir del mensaje que recibe del cliente es esta parte es en donde lee mensajes ¿sí? esta parte esta parte del while es en donde el servidor pues se mantiene activo mientras que le llegue lo que sea lo que sea entonces la cuestión está en que aquí había que identificar en qué momento este mensaje del cliente era un adiós y cuando fuera un adiós no era necesario imprimir nada ni decir nada simplemente terminar pudo haber sido que alguien pusiera el exit exit cero bueno hay unos tipos de salida especial que pueden usar a mí me parece que antes de salir es mucho mejor que cierren al cliente ¿y por qué? pues porque un servidor un servidor debería de estar siempre prendido ¿sí? puede atender a un cliente y luego cerrarlo pero el seguir activo aquí este servidor no sigue activo de ninguna forma no este es un programa secuencial después de esto sigue lo que sigue y se acabó ¿no? ni siquiera entra aquí pero este es una mucho mejor forma de salir si ustedes no hicieron un cliente close tampoco pasa nada no es malo si ustedes hicieron una salida de exit este está bien si lo agregaron aquí en otra condición está bien o sea es este son opciones no no